Marcos, mejor conocido como Toto Álvarez. Para que nos comente, bueno, muchos se preguntarán qué es lo que pasó. Finalmente, el ayer llegó tipo 19.30, 20 horas, llegó a su casa, llegó, ya está con su familia, está bien, de salud. Contanos un poquito cómo fue esta historia que tuvo un final feliz por suerte. Bueno, contanos porque la gente quiere saber, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros llegamos a Terma el sábado 11 y media de la mañana. Bueno, vamos al autódromo, pasamos todo. Hacen la prueba libre, la clasificación. Y bueno, en las 4, 5 de la tarde ya terminó todo entero. Agarramos, vamos para la cabaña. Y bueno, ahí picamos algo. Y bueno, a la noche ya salimos a cenar. Y de ahí nos quedamos, salimos para el boliche, la mansión nosotros. ¿Puede ir a bailar? Claro, a bailar. Y bueno, pasamos todo el boliche. Y cuando salimos el boliche, salimos todos así, chicas de allá. Todos así, todos mis amigos, todos, en una sola ronda. Y bueno, entonces yo empiezo a charlar con una chica y el amigo que iban a lado. Entonces íbamos nosotros adelante, digamos, 2 metros adelante y todo mi amigo en atrás, así en una ronda. Entonces íbamos, íbamos, yo iba charlando de la mejor manera. Y cuando yo me doy vuelta, me doy vuelta, ya no estaba ninguno de mi amigo. Claro, entonces yo es hasta ahí donde yo no entiendo si ellos me perdieron a mí o yo lo perdí a ellos. Entonces lo primero que se me ocurrió es agarrar un remí y que me llegue a la terminal de Terma. ¿Dónde estaban hospedados ustedes? Estaban en la cabaña. Yo no me acordaba cómo volví tampoco, no me acordaba el nombre. Él tenía un nombre raro. ¿En algún momento nos cruzó por la cabeza volver al autódromo? Oye, parece así. Claro, no se me ocurrió. Ahora que me pongo a pensar, era lo más lógico, digamos, porque el domingo van a estar todos ahí. Y bueno, resulta que llego a la terminal de Terma y pregunto si había cole. Y había, yo llegué a día y media más o menos a la mañana y el cole creo que tenía como 4 o 5 de la tarde. Entonces yo agarro y me salgo para la ruta porque quedaba ahí a dos cuadras. Paso el arco de bienvenida y le digo a una moto que me acerca hasta el control. Entonces de ahí paso el control y le pregunto al policía si por acá no pasaban colectivo urbano para que me lleven a la terminal. Me dice, sí, sí, espera cada hora pasa el cole. Ah, bueno, entonces yo agarro, espero y dice que estaba en plan 10, 15 minutos y viene un cole. Pasa el cole y le pregunto, che, hola, buena tarde, va para la terminal. Sí, sí, me dice, bueno, agarro, pago y me salió a 32 pesos el pasaje. Y bueno, ese corre fue el que me llevó a la terminal de Tucumán. Claro, yo a la terminal de Tucumán de veces que llego, no sé, dos o tres de la tarde de veces. Tuve toda esa tarde del domingo, tuve toda la tarde del domingo y eso de tipo 6, 7 de la tarde yo pido un celular a un chango, a un joven que me preste. Yo agarro y llamo. ¿Y estaba ahí en la terminal? Claro, claro, yo a él lo había empezado a echar en el baño, digamos, y ahí le pedí ayuda. Y agarro y yo marco el número al fijo de mi casa, pero yo marqué sin el 388, sin la característica de Cucuí. Marquiste el número de tu casa, pero como el propietario del celular tenía la característica de Santiago, llamaste a Santiago. Claro, exactamente, no, a Tucumán, a Tucumán, claro. Y bueno, agarro, entonces, pero me atendieron, le digo, le explico la situación que yo estaba pensando, le digo, con confianza, gordo, todo. Y me dice... ¿Y que era tu familia? Claro, y él le agarro y me dice, sí, sí, bueno, no te preocupes, yo le aviso a la mamá que es tranquilo. Pero me contestó con esa palabra, entonces yo ahí ya me quedé tranquilo, digamos. Lo que sí era la voz gruesa, que yo pensaba que era por el celular o por la señal o algo, viste, se escuchaba así. Bueno, entonces agarro y paso. Paso la noche, el día, todo, hasta... Hasta el lunes, el mediodía, y ahí es donde me encuentro. Y después cuando me encuentra, Guille, me encuentra, y yo no... Se puso a llorar, me abrazó fuerte, me dijo todas las cosas, pero yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque yo pensando que a veces llamó, que estaba todo tranquilo, viste. Y después me empezó a contar que era a nivel nacional, y ahí recién me enteré de todo, digamos, cómo era el tema. ¿Te imaginabas que iba a pasar todo este revuelo? No, no, porque, o sea, yo... Cuando llamé, yo pensé, yo quedé tranquilo, digamos, ya avisé todo, así que... Yo pensaba que ya habían ido a la carrera, ya se habían vuelto. Entonces yo ahí tenía cole a las cinco y media, a la tarde, creo. Y bueno, estaba esperando el cole, y en ese que estaba esperando el cole, llegué aquí. ¿Vos celular no tenías, y con respecto también al documento? No, no tenía, no tenía, celular no tenía. Lo que sí, tenía documento, igual se dijeron varias cosas, que me vieron comprar una cerveza, eso nunca, nunca. Me dijeron que fui también a una carnicería, que tampoco fui, y se dijeron que yo no tenía plata. Yo en el bolsillo tenía 365 pesos, no lo tenía, pero más o menos tenía para moverme. Y bueno, se dijeron que no me quisieron vender boletos allá en la terminal del Termo, que tampoco era, que yo me fui, porque tenía cole recién las cuatro de la tarde, o sea. ¿Hablaste también con los que llevan las valijas ahí en las terminales, para pedir ayuda, contarnos un poco? Claro, porque en la terminal de Tucumán, yo agarro y me faltaba 100 pesos, salía, y me faltaba 100 pesos para el boleto. Entonces yo agarro y quería ganar esos 100 pesos para venirme allá directamente. Entonces voy y le hablo a los valijeros que cargan las valijas en el cole, le digo, disculpa compadre, le cuento la situación que yo estaba, que me faltaba 100 pesos, y me dice, sí, mira, a ver, por mí no tengo drama, pero ¿qué pasa allá en el terminal de Tucumán, todo trabaja con credencial? Y me dice, todos acá trabajaban con seguro, y si a vos se te llega acá una valija o algo encima, o sea, el responsable, claro, yo, el hombre, digamos. Y así que bueno, igual él agarró y creo que me ayudó con 20 pesos, algo así. Yo le dije, bueno, gracias igual, pero le pregunté si no había otra changuita o algo, viste, me dice, acá en la terminal de Tucumán es imposible, porque todo trabajo con credenciales, y todos son conocidos y trabajan en la cena, así que, por más si uno se olvidaba de la credencial, no, igual no lo dejaban, no le permitían trabajar. Bueno, pero finalmente después pudiste conseguir el dinero. Sí, 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 y tenía, y en eso que yo espero el cole, llega Guillermo, y bueno, ahí me encuentro, todo, y acá estamos acá. En cuanto también a toda la gente que te buscó, a toda la gente que estuvo en las redes sociales, me dijiste que no entraste, porque seguramente son infinitos los mensajes que tuviste, pero muchos compartieron tu historia, muchos querían ayudarte, ¿qué le puedes decir a toda esa gente? Y no sé, miles de gracias, no sé, yo sé que con gracias no hago nada, viste, pero, pero, bueno, también le quiero pedir disculpas por el peor momento que le puse a pasar a Cristian, a Agustín, especialmente a Guillermo, a Fabián, a Lea, a todos, y bueno, y decir gracias que encima se difundió muy rápido todo, que llegó a Santiago, Tucumán, y así que, bueno, nada, agradecer y también pedir disculpas por el mal momento que le puse a pasar. ¿Se preocuparon por vos? Claro, sí, se preocuparon muchísimo, y bueno, lo importante es que estamos acá bien, sales a salvo, ¿no? Me imagino el reencuentro, tus padres, tu familia, todos muy contentos, tus amigos también. Sí, todos muy contentos, encima yo llego y acá estaban haciendo una buena cena, hicieron, y no sé, había más de 50 chicos, y vinieron mis amigos, mis compañeros, todos, todos, así que me recibieron muy bien, digamos, no de lo que yo esperaba, yo no esperaba eso, pero me sorprendieron, digamos, estaba muy bueno, me sorprendieron, sí. Bueno, algo especial seguramente. Claro, sí. ¿La próxima, avisar? Sí, y la próxima, aviso, o si no, si me pierdo, me quedo ahí, no, mejor, no voy por ningún lado. Y tratar también de poner las características, porque todavía debe ser... Sí, sí, claro, yo no voy a olvidar más de poner las características. Ustedes, para mí, en Tucumán, ¿no? Me convieron un saludar, se ver, así que, así que, así que, así, pasó todo eso, y bueno, lo bueno es que estamos acá, y yo les pido disculpas, y mil gracias a toda la gente. Y me gustaría tener un saludo, ¿no? Y me gustaría tener un saludo, así que, así que, así, así que, así, así que, así que, así, así que, así... Gracias por ver el video.